Escuchen con atención Esta historia verdadera Se le concursó el corrido Al gallo Raúl Herrera Que nació en Cuchitán Adelante de Marquellia Es la paz de Conocor El estado de Guerrero Un veinticinco de mayo Sesenta y ocho por cierto Se jugaron muchos presos Gallos, minos y sinceros Con sentimiento y dolor Yo les voy a relatar Que de esa negra prisión Raúl se pudo escapar Estuvo en la luz de Juárez Oculto en ese lugar Se fue para Olinalar Huyendo de la justicia De ahí para Ocultitlán Y más tarde a Iscamilmán En el estado de Puebla Donde se jugó la vida Al llegar los judiciales Mataron a Pedro Reyes Raúl que quiso vengarlo Disparó en ese instante Matando a un judicial Y también al comandante Raúl cargaba a su escuadra Que era un gallo de espelones Lo mató uno por la espalda Que le apodan el Totole A traición cualquiera mata Y de frente muchos corren Domingo 4 de agosto En la cantina Pantera Cayo herido judicial Y también una mesera Cuatro hombres quedaron muertos En aquella balacera Vuela, vuela, palomita Quieres llevarse el recado Avisa que en Iscamilpa Esta tragedia ha pasado En el patio de este pueblo Raúl está sepultado Fue en la noche Fuera un herrera fule Un gallo de costa chica Es respetable a la gente Fuera pobre o fuera rica Por eso se recuerda, por su valor y carisma